Bendito sea el Señor. Te amamos Jesucristo y te damos toda gloria. Te damos toda honra. Santo Dios. Bendito sea tu nombre. Oh, te adoramos Rey. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy, siempre te adoraré. Hoy, siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy, siempre te adoraré. Hoy, siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y adoramos Jesús. Te bendecimos, mi Dios. Y adoramos Jesús. Él es nuestro salvador Él es nuestro salvador Él es nuestro enfrentador Él es nuestra roca eterna Él es nuestra fortaleza Él es nuestro castillo ¡Aleluya! Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Que está sobrando, Señor Oh, Padre Santo, para tu pueblo, mi Dios Tú eres el que cumple las promesas, mi Dios En medio de las tantas tinieblas, Señor amado Tú eres, Señor amado, el que levanta, liberta tu pueblo Están a donde sos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abre el camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abre el camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Somos así eres tú Gratulado Jesús Así eres tú Te damos toda gloria y toda honra Así eres tú Recibe tu este oración Así eres tú Recibe tu este alabanza Así eres tú Los siglos de los siglos Porque tú eres nuestro, Señor Y adoramos Y amamos Más que nunca Te bendecimos Te damos la gloria De Dios Gracias, Padre Etero Gracias, Señor Por esta noche, mi Dios Te amamos, Jesús Te amamos en este día Gracias, Señor amado Bendita sea tu misericordia Y bendito sea tu poder Tú eres ese Dios eterno Ese Dios grande El Dios que habita en los cielos Pero se mueve en la tierra Ese grande arriba También eres grande abajo Confiamos, Jesús Que tú lo puedes hacer una vez más, mi Dios Para ti no hay nada imposible, mi Dios Todos los muros caerán en esta noche, mi Dios Te amamos, Jesús Muros rodeado el sol Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido, Doña Nunca me has fallado, Dios Dile así al Señor En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Tú eres fiel, mi Dios Solo tenemos que esperar en ti, Jesús La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Oh, Jesús Oh, Jesús Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Dile a Jesús Confiaré Tu promesa sigue en pie Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Oh, tú eres fiel, Jesús Tú siempre has sido fiel, mi Dios amado Oh, Señor amado Oh, bendito Dios Tú cumplirás, Señor Cada propósito en nuestra vida, Señor No importa lo que estemos pasando, Señor Pero tú estás con nosotros, Señor Tú no nos has abandonado, mi Dios Tú sigues siendo el Dios poderoso El Dios que mueve la montaña El Dios que mueve mi montaña Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Puedes montañas Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez lo harás otra vez, si ahí en este cuarto de hospital, en tu casa, en tu lecho, yo sé que Jesús, oh, lo va a hacer otra vez, Jesús va a mover esa montaña de enfermedad para tu vida, oh Jesús, tú lo puedes hacer mi rey, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, el Señor te dice que él es fiel, confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Espera un poco más, el Señor siempre ha sido fiel, el Señor no te ha abandonado, no importa que hayas perdido un familiar, no importa lo que tú estés pasando, el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue moviendo montañas, sigue abriendo el mar por ti, porque el Señor te ama. Señor, una vez más, bienvenido en esta noche, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, bendiciones, en esta noche vamos a orar primeramente por los enfermos, por las personas que han perdido familiares, esas personas que están quebrantadas, vamos a orar también por los paramédicos, los que limpian los hospitales, los policías, las enfermeras, los doctores, todo aquel equipo que está adelante de esta pandemia, especialmente en la ciudad de Nueva York, pero también a través del mundo entero. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios aumente nuestra fe. Señor, en este día vamos a orar porque necesitamos juntarnos como familia espiritual por los otros, tenemos que seguir orando cada día porque el Señor va a escuchar nuestro clamor, el Señor va a escuchar ahí donde tú estés, quizás no te puedas levantar, quizás estés ahorita con oxígeno o no sé, donde quiera que tú te encuentres con fiebre, pero tienes que seguir confiando, Dios tiene promesas para ti, Dios va a cumplir su promesa, solo espera un poquito más y el Señor lo hará, el Señor lo va a hacer una vez más. Así que ahí donde te pido que me ayudes a aclamar y que me ayudes a orar, que oremos con un mismo sentir para que el Señor escuche, incline su oído a donde tú estás, donde yo estoy y que Dios pueda escuchar esta oración. También voy a pedir también hermanos que oremos por el pastor Olavarría, está quebrantado de salud, también quiero incluirlo a él en esa oración y todos aquellos que ustedes quieren incluir, pues el Señor conoce su nombre, también mencione su nombre en esta oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, venimos una vez más delante de tu presencia. Primeramente dándote gloria, honra, poder y alabanza, mi Dios, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo, Señor amado, que tú lo puedes hacer, Señor amado, que nada es imposible para ti, Padre Santo. Oh, Padre Eterno, dice en Génesis, Padre Santo, oh, habrá algo imposible para mí, para ti no hay nada imposible, mi Dios. Yo te pido, Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, tú que estás en el trono, mi Dios, que seas tú escuchando, Señor amado, no solamente la nuestra, Señor, sino de aquellos que están, Padre, conectados también, que todos unán, Señor amado, oremos, Señor, que tú escuches esta oración, Señor amado, porque tu palabra dice que un corazón concrito y humillado tú jamás vas a expresar, Señor. Oh, bendito Dios, reconocemos, Señor amado, Padre, que somos nada, Señor, que sin ti no podemos, Señor amado, que no podemos, que tú eres el que nos da la fuerza, Señor, cada día, que tú eres el que nos levanta, que tú eres el que nos sana, Señor amado, que tú eres, Padre Santo, que nos da ese poder, Padre Santo, no es por nuestro propio mérito, Señor amado, es porque tu, Padre Santo, nos fortalece, mi Dios. Ahora yo te pido, Señor amado, primeramente, mi Dios, por todos aquellos, Padre Santo, que están haciendo frente, Señor, oh, bendito Dios, este monstruo invisible, Señor, te pido por ellos, Señor amado, que seas tú cubriéndole, Señor amado, con tu sangre, Señor, que seas tú cubriéndole, Señor amado, sus vidas, Señor, cada enfermera, cada policía, cada bombero, Señor amado, las personas de limpieza, Señor, los que están en la cafetería, Padre, todos aquellos, Señor, los de la ambulancia, Padre Santo, te pido también, Señor, por aquellos, Padre Santo, que nadie menciona, Señor, aquellos, Señor amado, Padre, que están llevando ese labor tan fuerte, Padre, de enterrar los cadáveres, Señor, nadie se acuerda de ellos, Padre, yo te pido que seas tú, mi Dios, que seas tú cubriéndole, Padre Santo, que seas tú cubriéndole a sus familias, Señor amado, Padre eterno, que seas tú sanándole, Señor, que ninguna plaga le toque, Padre eterno, yo te pido, Señor amado, Padre Santo, que seas tú dándole la fuerza, Señor amado, Padre eterno, que cuando se sientan, Padre Santo, que no pueden más, Señor, que tú le des esa fuerza sobrenatural en su cuerpo, Padre Santo, que tú le des la sabiduría, Señor amado, Padre, y que hagan esto posible, Señor amado, Padre, te pido por el descenso, Señor amado, de la ciudad de Nueva York, Padre, estamos en el tope, Señor, pero yo creo, Padre, que tú, Padre Santo, puedes, Señor amado, oh, bendito Dios, que eso puede comenzar a descender, mi Dios, que seas tú, buen Dios, buen Rey, Padre Santo, prepara a nosotros a Estado, Señor amado, que de igual manera, Padre, tú controlas esta plaga, Señor, te pido por los países, Señor amado, Padre Santo, que seas tú cubriéndonos, Señor, Padre, con tu santo espíritu, mi Dios, que seas tú, Señor amado, dándole un pares, Señor, este enemigo invisible, Señor amado, Padre, que tú has sacudido en la tierra, Padre, pero yo te pido, Señor amado, junto con los que están conmigo, oh, bendito Dios, Padre Santo, que tú perdones el pecado, Señor amado, de la tierra, mi Dios, que tú tengas misericordia, Padre Santo, que tú escuches el clamor de tus hijos, Señor amado, y que tú te pones, Padre Santo, los gobiernos pueden decir, esto va a ser en mayo, esto va a ser en agosto, esto va a ser en octubre, pero tú puedes decirle ya, y tienes que soltar la tierra, oh, Padre Santo, que seas tú, Señor, ahora yo te pido, Señor amado, por los que están enfermos, mi Dios, oh, bendito Rey, Padre Santo, aquellos que están en esos ventiladores, Señor, que seas tú soplando vida en esos pulmones, mi Dios, que seas tú, Padre Santo, visitándonos en esa habitación, Señor, que seas tú ese suero, Padre, tú eres Jehová, Rafa, el sanador, mi Dios, tú sigues siendo un doctor por excelencia, Padre, la medicina, tú la conoces, Señor, Padre Santo, que seas tú, mi Dios, aquellos que están en la casa, Señor amado, te pido también por su pronta recuperación, mi Dios, que seas tú, buen Dios, buen Rey, Padre Santo, y que tú les sales su cuerpo, que tú los fortaleces, que tú los levantes, Padre Santo, levántalos de esa cama, mi Dios, tú lo puedes hacer, Señor, te pido por el pastoro Navarrí específicamente, Señor amado, tú eres el último que tiene la última palabra, mi Dios, para ti no es nada, 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 nada imposible, Señor amado, tú puedes soplar vidas, Padre Santo, en esta hora, y tú puedes sanarlo, mi Dios, te pido por Johnny, Señor amado, tú comenzaste el milagro, pero tú lo vas a terminar, mi Dios, porque tú eres un Dios de poder, Padre Santo, tú no eres como el hombre que deja las cosas a mitad, tú termina lo que tú comienzas, bendito Dios, oh, yo te pido, Padre Santo, por aquellos que han perdido familiares, mi Dios, te incluyo a mi tío Neida, te incluyo a mi prima, Padre Santo, Angélica, te incluyo a la familia Milón y todos aquellos que han perdido familiares, conocidos, Señor amado, que seas tú fortaleciendo su vida, que seas tú dándole esa fuerza, ese poder, Padre Santo, que tú quitas ese dolor que llevan en el alma, Padre Santo, que tú traigas paz, Señor amado, que tú traigas consuelo, bendito Dios, a cada familia, Señor, que tú te glorifiques, Padre Santo, porque creemos, Señor, en ti, Padre, no importa lo que diga la gente del mundo, nosotros creemos plenamente en ti, Señor, y confiamos plenamente en lo que tú estás haciendo, Padre, y no te vamos a cuestionar, pero vamos a seguir clamándote, Señor, porque creemos, Señor amado, que tú lo puedes hacer, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios poderoso, Padre Santo, un Dios, Padre Santo, que no nos ha olvidado, Señor amado, tú estás con nosotros en este proceso, un poquito más, un poquito más, Padre, y tú lo vas a hacer, mi Dios, confiamos en ti, bendito Dios, ahora te pido, Señor amado, Padre, por esta noche, Señor, que seas tú pasando calcón encendido por los labios de tu hijo, Señor, que todo lo que se haga sea para tu gloria, la lectura bíblica sea para tu gloria, y que seas tú preparando la audiencia, Señor, en esta noche, para recibir pan del cielo, Señor, para que salgan fortalecidos, para que salgan bendecidos, y para que salgan, Señor amado, con esa esperanza que sólo tú puedes darnos en medio de esta gloria, Señor, te lo pedimos en Jesús, amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a leer, Éxodo, sí, perdón, Éxodo 14, del 1 al 5, si me permiten un segundito, aquí lo voy a leer, y todo lo que se lee, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Éxodo 14, del 1 al 5, y dice, habló Jehová San Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel, que den la vuelta y acampen delante de Fijajirón, entre Midón y el Mar Barcefón, delante de él, acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los hijos de Egipto que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así, palabra de Dios. Qué lindo. Pastor. Miles de bendiciones a cada uno de nuestros amigos en este día, con mucho amor, con mucho respeto, les saludamos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy podemos decirte que Dios es un Dios de esperanza, y un Dios de bondad, y un Dios de misericordia. Hoy se esperaba, según una niña de 11 años, que mucha gente iba a fallecer y un montón de cosas más. La picazón por la gente a escuchar, algo que los motive, los lleva a creer todo lo que se dice, en las redes sociales, cuántos pastores pusieron notas en sus postes de muro, diciendo que se quedaran en las casas por causa de una profecía falsa, que una niña dio como si ella supiera cuál es el final y cuándo será el final del mundo. Ciertamente, la Biblia dice que el hijo está presto a venir a buscar su iglesia. El único que sabe cuándo todo esto va a terminar es el Cristo viviente, el Dios todopoderoso, esa bendita, santísima Trinidad. Así que no te agobies por lo que dijo una niña, más bien confía en el Dios que te puede guardar. Hoy nuestras oraciones es que muchos puedan venir al Señor, que aquel que está apartado pueda regresar a nuestro Salvador, que aquel que en una u otra oportunidad fue simpatizante del Evangelio se pueda convertir en un fiel creyente. La verdadera noticia que podemos dar hoy sin equivocarnos. La mayor profecía que podemos declarar en este día es que Cristo viene pronto por la iglesia y viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin pecado, una iglesia que vive en santidad. Hoy te saludamos en el nombre del Señor a los miembros de Juan 87. Gracias por conectarse a los que no son miembros de nuestra iglesia y han estado conectándose a nuestras predicaciones. Muchas gracias por hacerlo, aquellos ciertos que nos han hecho sus pastores en medio de este tiempo. Te queremos decir que somos la iglesia Juan 87, una iglesia en línea para este tiempo tan desastroso. Estamos simplemente con un propósito y es proclamar que hay fe, que hay poder, que hay bondad, que hay misericordia, hay amor, hay muerte, pero habrá también resurrección en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero bien, hermanos, ha llegado el momento de compartir por unos minutos una palabra de parte del Señor. La pastora Angélica, mi esposa, leyó esos versículos en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 1 al 4, y lo hizo en la versión más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera Revisión del año 1960. Pero en este momento yo quiero utilizar una diferente versión para leer los mismos versículos y dicen en esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campamento delante de Pijaguirón, entre Midol y el mar hacia Malsefón. Delante de él asentaréis el campamento junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, enredados y encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces yo endureceré el corazón de faraón para que los siga y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor y ellos lo hicieron así. Hoy te quiero decir un segundo lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dios habla al caudillo, Dios habla al legislador llamado Moisés y le dice, faraón va a llegar a pensar que están encerrados en la tierra. Hoy te hablo bajo ese tema, encerrados están en la tierra. Si no te das cuenta, nosotros también estamos encerrados en cada país, 150 países, para ser muy exactos, con miles y cientos de miles infectados por esta pandemia, estamos encerrados en cuarentena. Nos sentimos como que ya todo está perdido, ciertamente. Habrá una voz que dirá, así es que los quiero tener, no dudo, que el infierno se alegra con lo que está pasando. El infierno ha logrado que las iglesias estén cerradas, que los templos estén vacíos, que nuestras plataformas no estén acornadas por predicadores. El infierno y el adversario de nuestras almas puede decir en este día, encerrados están todos en la tierra. Qué curioso que el diablo a veces cuando se levanta, se le olvida con quién está luchando la batalla. No es con nosotros, Dios pelea nuestras batallas. A lo mejor él pensó que a través de todo esto que ha sucedido en la pandemia, él va a acabar las iglesias, él va a acabar los creyentes. El diablo se le olvidó que la iglesia no es el templo, que la iglesia no es el local, que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos los domingos. La iglesia eres tú y soy yo. Y al diablo se le olvidó que un pueblo glorioso adora al Señor en todo tiempo, no importando lo que se levante. Ciertamente no tenemos servicios en nuestras iglesias, pero hoy tenemos más servicios que nunca a través de las redes. Proclamando que Jesucristo es el Señor, proclamando que el Cristo de gloria está en control, proclamando que aunque estemos encerrados en la tierra, todavía la palabra de Dios sigue libre, salvando, sanando, liberando, transformando y cambiando. En esta historia bíblica Dios le dice a Moisés, Faraón va a pensar que están encerrados en la tierra, pero no, ustedes no están encerrados, sino que yo los he encasillado, los estoy dirigiendo porque me voy a glorificar. Hoy tengo una palabra de Dios para ti, mira, el mal está a punto de abrirse, la gloria de Dios está a punto de descender, un gran avivamiento está a punto de llegar y tú serás testigo de lo que el Dios de los cielos hará a todo aquello que se ha convertido en el enemigo de la iglesia, de tu vida, de tu familia, de tu sociedad, de tu mundo. Hoy quiero decirte a ti que Dios le dijo, oye, Moisés, Faraón va a pensar que los tiene encerrados, que el desierto los tiene enredados, que no hay forma de librarse. La agitación de aquellos amos y nobles en Egipto que le decían que hiciste, Faraón, dejaste gil a nuestros esclavos, nuestros sirvientes, nuestras amas de casa, hiciste lo que no tenías que hacer, no entendiendo, Faraón, que en el plan de Dios estaba que saliera el ejército tras ello. Qué curioso que Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga, entonces seré glorificado en Faraón. Hoy Dios nos dice lo mismo a nosotros, entonces yo me voy a glorificar sobre el coronavirus, entonces yo me voy a glorificar sobre el COVID-19. Dios no puede ser jamás vencido, por eso yo te digo en este día que no tengas miedo porque te sientes encerrado. Faraón llegó con su ejército, la Biblia dice que llegó con 600 carros listos para la batalla, sin contar los cientos de miles de soldados que le acompañaron, y como dicen los historiadores, con más de 65 mil hombres a caballo, Faraón salió a buscarlo, pero lo que Faraón no sabía, que estaba a punto de glorificarse, cuando llegan al lugar, Faraón dice son víctimas, cuando llega al lugar Faraón dice aquí los aniquilamos, y los que sobrevivan los llevamos de regreso a Egipto, pero lo que no sabía Faraón, es que ya Dios los estaba esperando, Dios descendió como columna de fuego, y los separó para que no los pudieran alcanzar, el pueblo comienza a gritarle a Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a salvar? La caballeriza de Faraón ya casi nos alcanza, estamos perdidos, el mismo Moisés perdió el control, y le dice a Dios, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de creer, levanta la vara, golpea el mar rojo, y caminen en seco, Dios separó aquellos dos grupos, al ejército de Faraón, y el pueblo de Israel dirigido por Dios, caminaron en seco, cruzaron al otro lado, después la columna de fuego, se mueve y Faraón, y los soldados entran al mar rojo, a Dios le dio por hacer una, de esa que él sabe hacer, se glorificó, la Biblia dice que comenzó a quitarle la rueda, a los carros de los caballos de Faraón, y después que los tuvo atascados, en medio del mar rojo, hizo que las aguas cayera, como dos columnas gigantescas, que se quebraban por el poder de Dios, así es que Dios, saltó al pueblo, hoy te hablo a ti, tú estás encerrado en este día, no sabes qué hacer, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar las tarjetas de crédito, cómo voy a alimentar a mis hijos, cómo voy a mantener la renta en día, y la renta de la iglesia, de la igual manera, pero Dios te dice, mira, confía, porque yo soy el Dios que sé, lo que estoy haciendo, sabes por qué te he encerrado, para que me busques, para que tengas intimidad conmigo, para que vuelvas a ser el que eras antes, para que tengas tiempo para tu familia, para que vuelvas a los principios de la creación, hombre que ama a la esposa, y ama a los hijos, y sirve al Dios de poder, hoy te digo que no importa, que estemos encerrados, ya pronto las puertas se van a abrir, y ya pronto volveremos a ser la misma ciudad, no con el mismo pecado, sino transformados por el poder de Dios, saben que después que termine esta pandemia, nos levantaremos con más fuerza, porque Dios es un Dios de poder, lo hizo en Egipto, y estoy convencido, que lo va a hacer por ti, en este día también, te invito a cerrar tus ojos, Padre eterno que estás en los cielos, encerrado estamos en nuestras casas, encerrados en nuestros apartamentos, estamos en cuarentena, y solo lo que vemos es un mal, que está a punto de estructuras, no sabemos que hacer, no entendemos por qué tú permitiste esta pandemia, no entendemos por qué familia, por qué ministros han muerto, por qué la pandemia sigue cobrando vidas, estamos en Pijajirot, estamos en Midol, estamos en Balsefón, no hay esperanza para nosotros, los que nos miran de lejos, pueden decir, encerrados están en la tierra, y encerrados en el desierto, pero lo que no saben, es que estamos confiando en un Dios de poder, un Dios que abre camino donde no hay camino, un Dios que divide el mal para que pasemos en seco, un Dios que es milagroso, glorioso, por eso es que en este momento oramos, para que nos enseñes a confiar en ti, que no importa que estemos encerrados en la tierra, sabemos que hay una esperanza viva, que en un poco de tiempo, tú nos vas a cruzar al otro lado, Señor te pedimos en este día, que nos permitas ver con tus ojos, que quite las escamas de los nuestros, para que podamos ver lo que tú ves, que después de esta pandemia, vendrá un gran avivamiento, que después de tanto luto, vendrán días de alegría, que después de tantas caras, habrá manada en el cielo y agua en la peña, Dios te pedimos que nos ayudes, solo permítenos entender, que tú eres ese Dios de poder, te pido que le des paz a cada hermano, que está mirando esta transmisión, paz, sopla paz sobre ellos, los que han perdido familiares, consuélalos, los que están enfermos en cuarentena, sánalos, los que están, Señor, en los hospitales, sopla aliento de vida sobre ellos, comienza a intervenir Dios, controla la pandemia, toma control, detén el espíritu de la muerte, trae serenidad a la nación, dirige a nuestros presidentes, cuida Señora, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los camioneros, todos aquellos que trabajan en transporte público, que están, enfrentando un enemigo invisible, cuida los ancianos, cuida, los de tercera edad, cuida los jóvenes, cuida los niños, cuida el mundo, por favor, gloríficate, porque están, encerrados en la tierra, y el único que nos puede ayudar, eres tú, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestra nación en tus manos, ponemos el mundo en tus manos, y solo suplicamos tu misericordia, para que nos ayude, enséñanos Dios, por último, alabarte y adorarte, en medio de las pruebas, y a reconocer que tú eres nuestro Señor, te lo pedimos en Jesús, quisiera, para despedirnos, que pudiéramos escuchar, una alabanza, 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 no importa lo que estés pasando, estamos encerrados, pero Dios nos pasa a la otra orilla, nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento, hasta solamente, esperar lo que Dios sí hace, cuando Él levanta sus manos, es hora, o alabanza, simplemente alaba, está llorando alaba, en la nueva lava, está sufriendo alaba, no llorando alaba, tu alabanza, la escuchará, y no al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda su salud, y Él es contigo a luchar, que la de fuerzas, nadie puede ser, Él trabaja para los que confíen, camina contigo, de noche y de día, levanta sus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, 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 que necesita entender, lo que Dios está hablando, escucha eso, cuando ve que, Fernando alábale, Nelson alábale, está trabajando, Carlos sigue alabándole, María no cese, sigue alabando, nada, solamente, esperar, lo que Dios, siga a hacer, cuando le siente, sus manos, es hora de vencer, vamos a vencer, pero, alaba, simplemente, alaba, si estás llorando, alaba, Nelson, ay que, vamos a vencer, Nelson, Fernando, ya pronto, vamos a ir a adorar, a los señores, Juan 8-7, se le escuchará, aleluya, 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 alaben al Señor, alaba a Dios, así mismo, de pronto, vamos a volver, la iglesia, abrirá sus puertas, y traerá un avivamiento, alaba a Dios, 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 Mati, Mati, amamos. Que Dios nos cuide, que Dios nos ame. Y recuerde, la victoria está más cerca de lo que esperamos. Bendiciones. Les amamos, Juan 8.7, ya pronto. Aleluya.